Ya se viene la navidad y aprovechando que es época de regalos me voy a regalar una Canon 70D me hace falta, últimamente no he tenido equipo para sacar fotografía y aparte es una buena cámara que creo que podré utilizar para el vlog también, que parece buena para video y para fotografía ya es momento que me compro una cámara semi profesional de 20 megapíxeles con funciones de autoenfoque para video Acabo de terminar mi último entrenamiento de la semana y ahora voy a bañarme y después voy a ir a cenar una rica morisqueta Pues ya cenamos muy rico y ahorita nos vamos a tomar una cerveza para terminar el día a gusto en uno de los bares que más me gustan aquí en Rwapan, que se llama El Barret